hola amigos cómo están hola que están teniendo un muy buen día pues yo estoy sentado aquí en uno de estos estas gasolineras que tienen las aspiradoras industriales porque ya es tiempo que yo aspire este carro es que mira un carro puede ser bonito pues el grande pues el poderoso pero si usted es sucio si está sucio tarde o temprano ya saben empieza a oler mal empieza a verse mal incluso puedes tener un carro bonito pero si invitas a alguien que se suba al carro y mira que los tres todos sucios van a decir guay man que irresponsable que bárbaro no cuida las cosas no y más si es una chica puede hasta perder interés en ti y me puse a pensar en el salvador en el presente bukele y dije hombre hoy es sábado voy a hacer un vídeo de esos que yo hago los sábados ya saben platicar con ustedes desde hace un año estoy viendo vídeos de salvador fotos bueno todo lo que postean en twitter y encontrado vídeo de turismo y gente que viaja al salvador y todo youtube está lleno de vídeos que el lugar más bello pero le faltaba algo el salvador y era alguien para entrar con una aspiradora y limpiar lo sucio que había dentro de afuera el salvador se pueden mirar muy bonito incluso turistas que llegan no pueden ver bonito pero la gente que vive allí ha vivido lo sucio ha vivido la corrupción ha vivido el maltrato y ha pasado presidente tras presidente tras presidente y en vez de limpiar ha hecho la situación más peor entonces viene el presente bukele y él dice voy a limpiar lo sucio y vamos a transformar el salvador desde adentro porque así desde afuera se va a ver más bello todavía más o menos como lo que voy a hacer ahorita aspirando mi carro y dejándolo como nuevo así cuando compré el carrito el problema es que cuando empezas a limpiar polvo ha visto lo que pasa que se empieza a levantar el polvo y todo si el polvo no le gusta ser levantado incluso si no lo haces muy bien el polvo hasta más lo quieres limpiar más expande y es que los corruptos en el salvador están peleando como sean para que el presidente no descubra sus secretos no sepa las cosas que han hecho en el pasado porque él ya mostró y lo está haciendo con el ministerio de hacienda con todos los procesos que está poniendo las denuncias que él va a procesar a todos quienes ha robado al país y no digamos las otras cosas que han hecho y yo creo que poco a poco tantas cosas van a salir a luz va a ser una cosa increíble el otro año pero no se van a ir fácil van a pelear y van a pelear y van a pelear y van a inventar y ahora hablan de antejuicio otra vez imagínense yo me quedé asustado viendo ese panel panel o panel 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 de abogados constituyentes o como constitucionales hablando sobre antejuicio para el presidente Bukele solo porque quería exigir la prueba PCR en el aeropuerto imagínense imagínense hasta donde llegan pero es que ese polvo se quiere quedar allí es esa suciedad se quiere quedar allí pero Bukele ahí va con la aspiradora papan industrial poderosa y poco a poco se lo va a llevar a todos los va a chupar y van para el basurero y no digamos con el último paso que sería las elecciones en febrero hoy fue un día muy muy bueno hoy fue un día muy bonito bonitas fotos se abrió el aeropuerto el primer vuelo que salió para los ángeles todo súper bonito yo estaba emocionado porque yo me imaginaba caminando en ese aeropuerto y ojalá que un día lo voy a hacer pero amigos también sepan que los casos pueden empezar a subir lo que está pasando en Costa Rica puede pasar en El Salvador Costa Rica empezó muy bien estaban haciendo un buen trabajo bueno, todo el mundo lo decía no sé exactamente qué es lo que estaban haciendo será que el virus man, mire la India la India empezó bien también y ahora están teniendo más que 100 mil casos diarios tal vez lo mismo pasa con Costa Rica el virus no había llegado bien a Costa Rica todavía pero bueno digamos que estaban haciendo un buen trabajo abrieron sus economías y todo al principio pues habían prohibido hasta turistas de Estados Unidos no sé si sabían eso y todo eso fue cambiando y ahora man, Costa Rica está en una situación horrible no tienes idea vean los datos más que 1500 nuevos casos todos los días mire, Costa Rica tiene menos población que Salvador y lo mismo puede pasar en El Salvador ahora que la gente va a poder entrar de otros países yo sé que algunas aerolíneas van a perder el PCR yo no sé cuánto va a durar todo eso pero al final es inevitable que las cosas empeoren un poco yo sé que hay que confiar en Dios pero también hay que usar la lógica del sentido común y ya teniendo entradas por fronteras en los aeropuertos es difícil que los casos van a quedar así como están ahorita ochenta y pico diario lo que yo quiero decirles amigo es que por favor no vayan a culpar al presidente Bukele cuando y vamos a ser positivos si los casos suben no cuando pero si los casos suben si las cosas se ponen peor porque él ha hecho todo lo posible prácticamente él ha estado trabajando con las manos amarrados cada decisión que él toma la corte viene para lo que está haciendo empieza la amenaza de que está quebrando la constitución que no sé qué no sé cuánto después él trata de cambiar las cosas y otra vez mire esa corte está tirando resoluciones Dios esa corte está tirando resoluciones como nunca es increíble dos o tres diarios como dijo el mismo presidente normalmente una corte se dura semanas en estudiar un caso pero con ellos no si es en contra del presidente a las horas tiran resoluciones como que están ahí al tanto diciendo que va a ser el presidente hoy ah que va a ser ah él hizo tal cosa actúan inmediatamente es increíble cualquier persona que tiene un sentido puede ver lo que está haciendo la corte allá en el salvador contra el presidente pero él sigue adelante y sabe que con lo poco que él puede hacer que bien lo está haciendo man es increíble que bien hace las cosas me hace recordar algo que me dijo mi papá una vez que me dijo Felipe no sé cuántas cosas vas a hacer en tu vida no sé si va a ser mucho va a ser poco pero sabe que lo que haga hágalo bien lo mejor que vos podás y si hay algo que hemos notado todos que cuando el presidente hace algo lo hace súper bien la apertura del aeropuerto fue una cosa increíble cada cosa que él hace no digo que lo hace perfecto nadie es perfecto y como hay un dicho que dice gusto para los colores tal vez algunos pueden ver y decir ah yo hubiera hecho tal cosa diferente pero para mí él está haciendo las cosas súper bien yo no sé si el presidente es perfeccionista o no y cuando digo perfeccionista no digo que es perfecto pero son personas que quieren hacer todo perfecto digamos ellos quieren hacerlo lo mejor posible no se conforman con algo medio hecho pero me parece que el presidente quiere que si se va a hacer algo tiene que ser hecho correctamente y bueno no sólo lo digo yo todo el mundo mira las obras que hace el presidente y la manera que él trabaja entonces amigos yo voy a terminar este blog aquí tengo ya las máquinas al lado voy a limpiar este carro lo voy a dejar súper limpito y no sé sentado aquí me puse a pensar en este tema o platicar con ustedes porque yo dije es lo que está haciendo el presidente el carro de afuera es bonito adentro está sucio pero no tan sucio que no se puede limpiar sólo tengo que agarrar esa máquina encenderlo meterle que un dólar creo que cuesta por cinco minutos y como es industrial tiene una potencia increíble y empieza a chupar todo lo sucio de las alfombras del carro y queda limpito y es exactamente lo que el presidente bukele está haciendo el presidente bukele es una máquina una máquina con potencia y claro el dólar lo podemos significar como el dinero que necesita para trabajar que usted sabe cómo el congreso o la asamblea le retiene todo el billete que necesita pero sin embargo él poco a poco va a ir limpiando y mira va a dejar el salvador wow alguien me dijo el otro día felipe porque hablas tanto de salvador porque yo creo que ya es tiempo que centroamérica tenga un país ejemplo alguien me dijo el otro día pero costa rica y si costa rica es bonito para el turismo man hay hay un montón de lugares como jungla y ver monos y todo es muy bonito costa rica de veras hay chicas bonitas muy bonitas en costa rica digamos el medio ambiente lo cuidan muy bonito pero tiene un gobierno hecho parte papa mire se han ido a la izquierda pero de una manera bien feo están subiendo los impuestos tanto ahorita pero la gente ya no soporta el costo de vida están tomando decisiones sobre la moralidad que yo no estoy de acuerdo y para mí no podemos comparar costa rica con un país de primer mundo pero yo creo que bukele si puede llevar al salvador a un país de primer mundo a un gran país a nivel mundial mostrar lo que un país con pocos recursos puede hacer entonces por eso yo apoyo al presidente y al salvador porque yo quiero que el salvador sea ese país ejemplo no solo para otros presidentes pero para los pueblos de otros países si que yo sé que lo he dicho un montón de veces es que por eso yo sigo en esto y yo quiero ser parte de ese proceso aunque sea solo comunicar amigos los quiero a toditos me voy a poner a limpiar el carrito porque si no me va a pegar hueva como dicen y no lo voy a hacer paz tenga un buen sábado bye 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 no